¡Ya está confirmado, gente! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y así es, amigos, el día de hoy ya lo tenemos confirmado. Garen acaba de decir que el próximo evento sería de nada más y nada menos que la revolución final. ¡Wow, wow, 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 wow! Sí, sí, es decir que este será la última revolución y pues al parecer este será la última revolución de todos, es decir, la última revolución de evento. ¿Cómo? Así que el día de hoy, amigos, vamos a ver qué regalitos estaría llegando. También vamos a estar viendo, pues, el nuevo hiperlibro que estaría llegando en esta revolución final. Y obviamente también vamos a estar viendo qué eventos van a llegar. Sí, porque el día de hoy, amigos, también tenemos información de que el criminal rojo neón también va a estar de regreso para este mes. Y primeramente tenemos, amigos, nada más y nada menos que la confirmación de lo que sería el próximo evento revolución final. Bueno, aquí dice, pues, Redensado Confronto. Bueno, básicamente, amigos, en la región de Brasil... Básicamente, pues, acaban de hacer un anuncio o una publicación donde supuestamente, pues, el próximo evento que estará en estas semanas de la nueva actualización sería la revolución final. Y a ver, sí, sí, a lo mejor de repente muchos de ustedes me van a decir que de repente este es el evento anterior del año pasado. O sea que tú eres pendejo. No, amigos, resulta que, pues, en Brasil el año pasado se llamaba Revolución Univos. O bueno, allá le llaman, pues, Redensado, ¿no? Pero básicamente, pues, el año pasado así fue, de ese color y fue diferente. Así que no, no me digan que esto es del año pasado, que esto es antiguo, no, no, no. De hecho, pues, este sería el nuevo logo de la revolución final. Ya como les había enseñado, amigos, este sería, pues, en nuestra región se estaría llamando Revolución Final o algo así. Bueno, básicamente, pues, así estaría el logo, ¿no? De un color celestito con rojo. Bueno. Bueno, aquí como pueden ver, amigos, aquí tenemos la publicación que hizo el día de hoy Garena Free Fire Brasil. Aquí tenemos, pues, el nuevo logo que sería Revolución Final. Bueno, aquí en Brasil, pues, le llaman Revolución Un Confrontamiento o algo así. Bueno, son los mismos, solamente que, pues, el idioma cambia, ¿no? Cierto, ¿ah? Cierto. Aquí nos dice, amigos, prepárese para un capítulo final. Gane ítems. Como pueden ver, pues, como ya les había dicho anteriormente, este sería la última revolución, es decir, el último capítulo. Supuestamente, en toda la historia, aquí es donde acaba. Supuestamente, pues, esta es la batalla final y todo eso. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Así que, pues, será un evento grande, ¿no? Será un mega evento que, la verdad, va a estar muy interesante. Primeramente, Garena Brasil acaba de decir que, pues, van a estar trayendo lo que serían, pues, los artículos del año pasado. Ya serían, pues, los puños que cambian de colores. Entonces, básicamente, pues, en la TAN también acaba de llegar este evento donde tenemos, pues, estos puños, ¿no? Solamente por tres tokens, pues, ya te estarían dando los nuevos puños. O, bueno, antiguos puños, por así decirlo. La pared glue de revolución y una tarjeta de sal amarilla. Sí, amigos, estos puños que, pues, mucha gente lo ha conseguido nuevamente porque, pues, básicamente está de regreso de nuevo. ¡Movegas! Obviamente, con esto también, pues, Garena acaba de mencionar que también estaría de regreso el hiperlibro del año pasado. Sí, este hiperlibro que, pues, mucha gente no lo pudo conseguir en su tiempo. Obviamente, pues, ahora parece que en estas semanas igualmente nuevamente lo van a regresar en una recarga de diamantes. ¡Aguapo! Así que, para aquellos que no pudieron conseguirlo, pues, nuevamente va a estar de regreso con la Thompson, con la Katana, con el emote. Bueno, yo que ustedes lo aprovecho, ¿eh? Porque la verdad, pues, es un hiperlibro que sí vale la pena. Oh, ¿pero usted qué piensa, pues? ¿Que yo soy el Eilosmus colombiano? Pero, obviamente, hablando de hiperlibros, amigos, déjeme decirles que ya se acaba de filtrar lo que sería el nuevo hiperlibro de la revolución final. Al parecer, pues, en los archivos, como pueden ver, este sería el hiperlibro anterior que había salido de edición limitada. Pero este hiperlibro, amigos, de Fueguito, como un dragón, pues, sería el nuevo hiperlibro. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? De hecho, amigos, aquí me encuentro, pues, en una tienda de un servidor avanzado. Aquí tenemos, pues, todo lo que sería del hiperlibro. Tenemos ya todas las cositas disponibles. ¡El diablo! Primeramente tenemos, amigos, esta tablita. ¿Qué sería esta tablita? Que, pues, no me van a negar, amigos, pero es una tablita que está muy bonito, ¿no? Oye, pues, tiene un efecto así como que se apaga y se prende. ¡Qué hermoso! La verdad, pues, me gustó muchísimo. Yo sí me lo compraría, la verdad. Pero, obviamente, pues, va a llegar en un hiperlibro. Así que, pues, bueno, ni modo. Ya luego de la tablita, amigos, aquí también tenemos lo que sería, pues, un skin de arma del hiperlibro. ¿Qué sería este skin del AC90? Que, pues, igualmente, ojito con eso. ¡Uy! No está nada mal, ¿eh? Esta sí es buena. Sí, sí, sí me gusta. Oye, pues, fuera de bromas, pues, el efecto que tiene, pues, la verdad que está muy bueno. Bueno, a mí me gustó muchísimo la animación de entrada. Y, obviamente, pues, el arma en sí, pues, tiene el efecto como que se apaga y se prende igualmente. ¡A huevos que sí! Oye, pues, no. Fuera de bromas, sí está muy bonito, ¿eh? La verdad, pues, sí me gustó muchísimo. A ver, sí, sí. Todavía no tenemos cuál sería el atributo. Se cancela todo. Porque recuerden que, pues, todavía es un servidor avanzado. Todavía no está todo completo. Aquí también tenemos, amigos, lo que sería, pues, esta katana. ¿Qué sería esta katana? Igualmente, pues, una katana que se apaga y se prende. ¡Que sí! ¡Que sí! Tiene un efecto como que de volcano, uno de fuego. La verdad, pues, no está nada mal, ¿no? Es una katana que, pues, yo sí pagaría diamantes. Tampoco, tampoco te emociones ya. Ya luego de la katana, amigos, también tenemos aquí, pues, una pared glue. ¿Qué sería esta pared glue? Igualmente, pues, una pared que se apaga y se prende. ¡No me digas! Bueno, ahora que me acabo de dar cuenta, pues, todo tiene el efecto de que se apaga y se prende. Cosas que poca gente sabe. Ahí lo tenéis. Básicamente, pues, esta pared glue, amigos, está muy, pero muy bueno. A mí sí me gustó muchísimo porque tiene un efecto de fuego. La verdad, pues, si se ve así en las filtraciones, no me imagino cuando estará dentro del juego. Esta información vale millones. Ya luego de esta pared glue, amigos, que la verdad está muy bueno. También tenemos otra pared glue que parece ser de la página secreta. Sí, cada hiperlibro, pues, como ustedes saben, al final tiene una página secreta. Esta sería la pared glue, amigos, de la página secreta que, oye, pues, la verdad que está muy bueno, ¿no? A ver, básicamente es el mismo pared glue del anterior, solamente que, pues, ahora es de color azulito. Creo que, pues, fuera de broma, sí está muy bonito, amigos. Oye, pues, sí. ¡Está bien! A ver, obviamente yo sé que, de repente, pues, esto va a salir muy carito porque, pues, tienes que gastar más diamantes. Pero, pues, fuera de broma, amigos, la verdad que está muy bonito, ¿no? Sí, sí. Ya luego de la pared glue de la página secreta, aquí también tenemos una granadita. ¿Qué sería esta granadita, amigos? Igualmente, pues, tiene un efecto como que de un lobo o algo así. Pues, igualmente está muy facherita la granadita, pero, pues, bueno, es una granadita, ¿no? Ya luego de eso, amigos, también tenemos el emote, pero el emote todavía no está disponible. Cosa que solamente lo tenemos en imagen que, básicamente, pues, sería como cualquier emote del hiperlibro, ¿no? Bueno, ya tenemos acostumbrado que todos los emotes del hiperlibro siempre son iguales. Así que, pues, yo creo que sería la misma cosa de los otros hiperlibros. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey. Obviamente, con todo esto, amigos, aquí tenemos todas las filtraciones de lo que serían, pues, las cosas del hiperlibro. Aquí también tenemos, pues, una chaqueta que me parece que lo van a dar gratis o no sé. También tenemos aquí, amigos, pues, una skin de hombre. Sí, esta skin de hombre, pues, parece ser de la revolución final que parece que tiene un efecto como que se apaga y se prende, ¿no? Bueno, la misma cosa del hiperlibro. Pero, amigos, algo muy curioso que ya les había mencionado anteriormente, pues, aquí tenemos la skin del criminal neón. Sí, el criminal neón va a estar de regreso nuevamente. Este criminal neón, amigos, que seguramente muchos de ustedes ya lo tienen. A lo mejor, de repente, habrá gente que no lo tiene, pero, pues, básicamente va a estar de regreso para este mes. Y hablando de cosas gratis, amigos, como ustedes saben, pues, el año pasado nos regalaron una skin exclusiva de toda la Revolución Unidos. Me refiero, pues, a la skin de mujer, que, pues, es una skin que no estaba nada mal. Es una skin que estaba muy, pero muy bonita. Obviamente, mucha gente está diciendo que en este mes ahora les toca a los pibes. Bueno, vamos a tener muchísimas cosas gratis, pero una de esas cosas gratis que la gente espera, pues, es, obviamente, la skin de hombre gratis, ¿no? Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max.